Crece, ven y solicita tu préstamo PYME para atender cualquier necesidad de tu negocio con dos años de tasa fija y cero gastos de cierre. En plazo y tasa, aquí es más fácil. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Energía para todo el día, tamaño más práctico en botella de 8 onzas, atractivo precio por sólo 25 pesos. La misma energía de 9 onzas en el G3, ahora en 8 onzas. Atrévete a vivir la experiencia Blue Bay, el único hotel sólo para adultos en la costa norte. Para tus reservaciones, llama ya al 809-320-3000 o visítanos en internet www.bluebasevillasdoradas.com ¿Qué esperas? Vive la experiencia Blue Bay. Aprovecha el Happy Hours todos los días que tiene para ti Friday. De 5 a 9 de la noche, visítalos en Avenida Estrella Zadalá, aquí en Santiago, y disfruta el especial de Margaritas a tan solo 100 pesos. ¿Qué esperas? Buenas Fridays. Estamos de regreso aquí en Francisco, muy diferente. Hoy es un día bien interesante, desde el principio, intenso, con muchas energías, convulsionadas. Arranca el otro por allá, se ligan en el medio, pero uno que siempre está ecuánime. Pero desde hace un buen tiempo lo estoy viendo con todas las ganas. Francisco Sánchez. ¿Cómo estás? Óyeme, Sánchez, cuéntame de ti, mi querido. Muy bien. ¿Te has mejorado ya? Sí, estoy en ese proceso, tú sabes que no es fácil. Estoy en el proceso de... De recuperación. De recuperación, pero estoy... Ay, tío, pero yo estoy flaco, pues sí. Muy bien. Mira, quiero saludar, perdón, perdón, aprovechando tu segmento. Saludar, no me dieron los nombres, pero hay unas chicas que hacen ejercicio en la universidad todas las mañanas y me hicieron mención específica de tu segmento en el programa, que les encanta mucho. Y les recordé que lo pueden ver, ya después que pasa la semana, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Francisco, muy diferente, FMD, y ahí está tu segmento. Bueno, todo el programa, pero tu segmento especial. Ah, pues un saludo muy específico. Vamos de inmediato con las cosas y casos de esta semana. Le recuerdo que para usted seguirme lo puede hacer a través de mi cuenta en Twitter, que es arroba fsanchisere. Bueno, vamos a iniciar con las cinco famosas. Cinco, bueno, son realmente ocho, pero hay cinco importantes y hay otras que son unas desconocidas. Que fueron rechazadas por Hugh Hefner para posar desnudas en la revista Playboy. Ah, el señor mayor que es dueño de... Sí, el señor de cinco años, pero que supuestamente todavía funciona. No, 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 no obsede de eso. Bueno. No, no, no. Se casó con una muchita de 24. Que se case es una cosa, Francisco, y que resulte es otra. Bueno, pero hay otros métodos también para que la relación... Tú sabes que después de cierta edad al hombre lo que funcione por el morbo. No, no, yo no estoy preocupado porque él funcione por el morbo, sino que le funcione a ella. Esa es mi preocupación, que él pueda satisfacer... Pero a ella le funciona mucho su estatus. Exacto. Pero, perdón, Francisco, él durante toda su trayectoria ha estado casado con muchas mujeres jóvenes. Ajá. O sea, de pareja por lo menos. Sí. Ahora, no es fácil. Tú siendo el dueño de la Playboy, debes verte tentado a estar con mujeres jóvenes. Bueno, pero me imagino que habrá algún acuerdo, por si acaso parece algo... Portada. Que hay que probar. Tú sabes. Es decir, que te toca... Ella misma dispuesta a cualquier cosa también. A triunfar, a triunfar. Vamos a ver. Bueno, tenemos a Britney Spears, rechazada. Ok. Kelly Born, también. La hija de Oz y Oz. Ajá, el dúo Tattoo, que está ahora en el programa Fashion Police. El dúo Tattoo. Ya. Kate Gosling. Esta Kate fue aquella que tuvo ocho hijos. Sí. Ajá, que tenía un reality show. Ah, ok, ok. Ajá. Audrina Patrich, que es de la serie The Hills. Ajá. Y una que fue novia de Hugh, que es Brigitte, salió con otras dos novias, pero ella sola nunca salió en la revista. Ah, pero eso... Y Farah, que es esa infame del traje de baño azul, que es del reality show de Tim Mon. Pero espérate, espérate. Él tiene... Él es multinoviazgo. Bueno, él tuvo una relación con tres al mismo tiempo, que vivían con él en la mansión. ¿Y no murió? No, porque cada una dormía en su habitación. Ah, ok. Ya, 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 ya. Digo, eso para nosotros es asombroso, pero para el Oriente, para allá, esa cultura... Bueno, pero para nosotros, pero para los campos, eso no es asombroso. No, exacto, exacto. Porque aquí hay hombres que tienen tres mujeres viviendo una al lado de otra. Ya, ya. Y se pasan la comida, y se cuidan los muchachos y todo eso. Así mismo, el ex boxeador Oscar de la Hoya anunció que ingresó en un centro de tratamiento y rehabilitación en su lucha contra la adicción. Hace dos años estuvo en un centro para tratar su adicción al alcohol y las drogas, y en una reciente entrevista, dijo que acude a reuniones de alcohólicos anónimos seis veces a la semana, pero que había tenido recaídas en su tratamiento. Perfecto. Lo importante, señores, es reconocer cuando tienes un problema de adicción y buscar ayuda, como él lo está haciendo. En este caso, es alcohol. En este caso. Sí, en este caso específicamente porque lo de la droga él lo ha superado. Ya, él superó lo ha superado. Pero como quieran, no deja de ser una adicción más fuerte. No, claro, claro, claro. Ok, señores... A veces es más peligroso porque el alcohol tú lo compras, aunque la droga tú la compras donde quieras, dice la gente, pero el alcohol, o sea, brindan alcohol en una actividad, todo esto es más peligroso. Sí, es como, es... Más asequible. Tú tienes más acceso a eso. Miren, cada vez son más ingeniosas las maneras de traficar con drogas. En el aeropuerto de Bogotá, en Colombia, fue atrapada esta mujer cuando, con su supuesto embarazo de siete meses, intentaba llevar dos kilos de cocaína en una barriga de látex. ¡No! Las autoridades sospecharon al verla tan rígida y que se puso de mal humor cuando le preguntaron cuántos meses tenía de embarazo y así fue cuando, entonces le pidieron revisarla y la que la revisó entendía que esa barriga estaba como muy apetitosa. Sí. Tú sabes. Creo que esa barriga no está bien. Sí, pero oye, me tiene su ombligo y todo, es una copia exacta de una barriga. De una barriga de embarazo. Tú sabes, así que... ¿Cuántos kilos? Dos kilos. Dos kilos, sí. Está bien. Hasta donde llegan las cosas. Supuestamente, supuestamente, creo que ahí lleva ella 50 o 60 mil dólares. No lo pude calcular, ¿ves? Ahí, creo que lleva. Solamente trae la información. No, porque dice, según dicen por ahí, un kilo costaba 25 mil dólares, ¿no era? Ay, no sabes. Dime tú, dime tú. ¿Y por qué todo el mundo se ha quedado callado? Yo no sé de ese mundo. No, pero tú... No, no me pregunten nada de eso. Yo trae la información, pero no sé cuánto cuesta. Tú tienes amistades. ¡No! Tampoco. ¿Me lo van a aclarar? No. Que tú tienes amistades, que son periodistas y pueden saber... ¡Ah! No, no, oye, no sé intenso, no sé intenso, que yo te tengo miedo a ti a soy la luna, que me tiran unos bucas a pie, mi amor, que siempre caigo. Adelante. No puedo. Miren, la presentadora de televisión, María Alejandra Guzmán, quien surgió tras ganar el reality show Estrellas de la Tele, aclaró que no fue cancelada del Espacio Más Roberto, sino que ella renunció porque necesitaba estar fuera de la televisión por un tiempo y por eso tomó la decisión. Déjame, déjame. Muchas veces... Oye. Espérate, voy a terminar el comentario para que tú abundes. Ya, dale. Muchas veces, no estoy hablando de este caso, pero... Bueno, aquí en el Silver, se va a tocar, se lo pongo. Dale, dale, dale. Muchas veces por otras personas nos vemos forzados a renunciar de ciertos trabajos y en ese espacio se han dado muchos casos de estos. A mí me gusta que cuando él va a dar esa clase de noticias, él haga el mueble así, lo hace así. Roa, roa, y lo hace así. Ahí sí yo te puedo hablar porque yo sí tengo... No, tranquilo, tranquilo. Hemos pasado todo por eso. Ok. Déjame, déjame un arreglito a la nota. Ajá. O sea, ella no surgió del reality show Estrellas de la Tierra. Para ese programa. Ah, ok, ya. Para entrar a ese programa. Ella hizo su entrada a la televisión de La Capital, me parece, en ese reality con Robertico. Claro, claro. Que en los últimos cinco o seis años haya habido varias presentadoras. No, porque ella hizo su carrera aquí en Santiago, tú ves, pero realmente ella entró a este programa a través de este espacio, pero ella surgió realmente de un concurso de belleza. Porque ella participó en mis mundos dominicanos. Claro, ahí te digo que en ese programa, más Roberto, en los últimos cinco años ha habido varias presentadoras. O sea, es normal que entresalgan, entresalgan. Claro, sí, y se ven generalmente forzadas a tener que renunciar. No, ya yo no lo sé. Miren, la actriz de origen dominicano, Zoe Saldaña, sorprendió a todo el mundo porque se casó en secreto con el artista italiano Marco Perego, según la revista US. A la ceremonia que se realizó a principios de este verano en Londres, asistieron solamente familiares y amigos. Señores, pero yo me pregunto, ¿estas mujeres cambian de hombre como de panty? Porque hace un par de meses Zoe tenía un noviazgo con el actor Bradley Cooper. ¿Con este muchacho? Sí, por eso terminaron con eso. Pero hijo, hay que esperar un tiempo. El corazón se sana tan rápido. Sí, ¿para qué? ¡Oh, Dios, qué intensas! Oye, ya ella... Bueno, pero yo no debería de decirlo, tú ve. Porque yo... Te quedó bonito, ¿eh? No, yo a las ocho horas ya... No, ya... Ya para finalizar, el Palacio de Buckingham anunció que tras siete años de servicio militar, el príncipe William se retira de la Fuerza Aérea Real para enfocarse y dedicarse a sus responsabilidades de la realeza y trabajo benéfico. Y por supuesto, dedicarle tiempo al príncipe George y su esposa Catalina. A mí me luce que esto es para iniciar lo que va a ser el proceso de la sucesión, porque el que va a ser rey de Inglaterra va a ser el príncipe Carlos, que se quede con su viejita Camila, que no va para ningún lado. ¿Y el hermanito qué va a ser? Seguir gozando de la vida, mi hijo. Hermano del rey. Hermano de él y recibir los beneficios de ser hermano del rey. Sí, sí, que a ese le gusta el can. Claro. Ese sí le gusta. Ese es intenso. Mira, antes de hacer el chiste que nos haces todas las tardes, los sábados, ¿y las abejas cómo están? ¿Tienen ganas las abejas? Oye, las abejas tienen muchas ganas. Sí. Ahora, yo te puedo asegurar que si el día 6 no estoy interno en un hospital psiquiátrico, vi que yo doy para muchas cosas. No, sabemos que todo para muchas cosas, pero lo que ha vivido es intenso. No, 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 oye, demasiado. Porque no tan solo el estrés. Es que habemos muchas estrellas dentro de esto. Figuras primerísimas. De los medios. ¿Estás tú? Brenda Sánchez. Brenda. Luisa. Luis Collado. Y. Marigavi Olivo. Sigue. Maribel Liz. Y Franklin Rodríguez. Ok. Pero Franklin está dentro de la hora, no. Bueno, Franklin hace el papel del mozo. Del mozo, ok. Hay, hay, hay intensidad. Pero mucha intensidad porque imagínate, hay una competencia constante. Hay intensidad. No, pero, pero yo pienso que sí, que al final nos estamos poniendo de acuerdo para que todos salgan. Pero no fue para eso que tú me invitaste. No fue para esa obra. Sí. Y tú, que yo me muriera y era. No, para que también vivieras lo que yo estoy viviendo. Sí, mira, sería un buen body transformation. Sí, sí, sí. Yo pienso que de ahí fue que me salió la bacteria, que no fue por ninguna comida. Ok. Yo creo que yo la inhalé en el ambiente. Para finalizar, señores, Pepito le dice al novio de su hermana, Juan, eres un pez. No, porque, ay, es que hoy a mi mamá que le dijo a mi mamá, Juan cayó en el anzuelo. Ok, qué lindo. Mira, eso me recuerda. Es muy light. Ah, dijeron que iba. Me recuerda. Que tras la pausa venía Onisela. No soy Onisela, soy Francisco Sánchez. Sí, no. Vienen Onisela, viene Héctor. Sí, pero salió en la pausa. En breve, Onisela. Viene Héctor, viene Hugo y viene Sixta, que van a hablar de su proyecto, van a hablar de todas sus cosas. Tienen una intensidad, quieren irse porque se van a batir para la zona norte, van para Moca, van para Tenares, van para todos esos lugares. No, pero me parece... Para cuando lo vean allá no se sorprenden. Mira, tu chiste me pareció interesante porque es un buen preámbulo para Hugo, ese tipo de chiste. ¿Por qué? ¿Por qué él cayó en el anzuelo? No, malo. El chiste. Vamos entonces, Francisco, gracias por haber estado compartiendo con nosotros que te mejores y que las abejas sigan tomando más ganas y que las ganas las distribuyan en el escenario a la hora de presentar esta magnífica obra que es 4 y 5, ¿ah? 4 y 5 de octubre, sí, si Dios quiere. En el Gran Teatro de Cibao ya las boletas están a la venta. La semana pasada estuvo con Daniel Santa Cruz en la parte final del programa junto a Joey Montana y prometimos que íbamos a presentar su video del tema Si Digo Te Amo que lo tiene en bachata y en merengue, pero nosotros vamos a disfrutar de Daniel Santa Cruz, Si Digo Te Amo, este merenguito muy bueno, adelante muchachos.